Mira lo que dice en segunda de reyes capítulo 5 y verso 1 Nahamán general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Nahamán nos deja ver que Nahamán era valeroso en extremo quiere decir que Nahamán dice que aún lo tenían en alta estima era muy apreciado me imagino por toda aquella ciudad por toda aquella nación era el gran Nahamán pero dice que era leproso esto me lleva a meditar que Nahamán era muy valiente era muy valeroso y había ganado grandes batallas externas pero la lepra nos deja ver que estaba perdiendo la batalla interna un día la muchacha le dijo a su mamá perdón le dijo a su ama ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria porque él lo sanaría de su lepra yo quiero que tú sostengas por un momento esta imagen imagínate llegando una esclava y dando estas palabras llegó un día era la que trabajaba con la esposa de Nahamán quiere decir que seguramente ella lavaba su ropa ella podía ver que Nahamán era leproso pero llega un día dice un día un día llegó esta muchacha es un día yo bendigo ese día en donde me hablaron de Jesús en donde me hablaron de la palabra hoy quiero decirte que hoy es ese día si hay cosas que no han podido ser cambiadas en tu vida yo declaro que hoy es el día yo declaro que hoy es el día para un nuevo reinicio en nuestra vida y meditemos por un momento quien llega una esclava que fue llevada a veces estamos cautivos en nuestra manera de pensar en nuestra manera de soñar en nuestra manera de creer no hay libertad en nuestra vida la libertad es por dentro el reinicio es por dentro inicia en nuestra vida inicia en nuestro corazón cuando abrimos nuestro corazón a Dios cuando ejercemos humildad cuando decimos Señor te necesito y mira lo que dice que sucedió en el verso 10 segunda de reyes 5 10 pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero ve y lávate siete veces en el río Jordán entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra usted sabe que él se molestó mira lo que dice en el siguiente verso en el 11 yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra mira lo que le está diciendo imagínate que él llegó con oro imagínate que el momento dice voy a tomar oro plata y puedes buscar cuánto era mucho representaba en el día de hoy muchísimo dinero él dice voy a llevar porque eso eso me va a dar sanidad él estaba acostumbrado a arreglar así las cosas como él quería hacerlo y se va a dar mucho oro y resulta que el profeta ni lo recibe él creyó que el profeta iba a salir y iba a decir el gran Naamán llegó hola Naamán pero el mensaje era claro las cosas se van a hacer a la manera de Dios no como estás acostumbrado él llevó oro llevó plata porque llegas a pensar que todo aquello que todo aquello que tienes que todo aquello que por momentos posees en tu vida que aquello que piensas que puede llevarte a la libertad sin Dios fue lo que te llevó al cautiverio ponle mucha atención él dijo voy a agarrar oro voy a agarrar plata y el profeta va a salir y se va a deslumbrar así como deslumbro a todo el mundo y también le voy a llevar oro y plata y él va a salir y me va a decir hola Naamán que bueno tenerte aquí pero sorpresa no será así esta vez porque lo que creías que te llevaba a la libertad fue lo que al final te terminó llevando al cautiverio porque Dios no estaba en ello que todos los éxitos que toda la abundancia que tengas en tu vida revisa que Dios esté en ello o te llenarás de orgullo pero cuando Dios está en todos aquellos logros en todo aquello que logres alcanzar si hay gratitud es que Dios estará allí queremos un reinicio hagamos las cosas a la manera de Dios hagamos las cosas a la manera de Dios no será que la humanidad venía haciendo las cosas a su manera no será que es el tiempo de hacer las cosas a la manera de Dios estaba tan molesto dice pero no había lugares más lindos porque me mandan a los ríos más sucios porque me mandan al río más sucio no son otros mejores lugares aún no había comprendido porque el orgullo sólo ve hacia afuera el orgullo lo critica todo todo lo ve mal el orgullo no permite que veamos hacia adentro de nuestro corazón no permite él quería regresarse el orgullo detiene todo reinicio cuando ya vio en dónde tenía que meterse dijo no, no, no yo no voy porque había orgullo el problema es exponerte decir me he equivocado hay pecado en mi vida no puedo más con esto eso es lo que nos cuesta hacer él sabía que si sólo tocaba su piel y era sana su piel él continuaría con ese orgullo tenía que haber un acto profético quitar su ropa era decir nunca más esta vida para mí nunca más para mí eso es lo que representaba dice que siete veces el número siete habla de perfección sabes que él estaba diciendo si te pones tu orgullo la obra perfecta de Dios se va a dar en tu vida no, no te vas a meter una vez te vas a meter siete veces pero él quería regresar porque el orgullo detiene tu reinicio el que ahí va de regreso y los trabajadores no, no te vayas no, no te vayas el orgullo va a detener tu reinicio porque siempre te regresas cuando las cosas no se hacen como tú quieres como yo quiero entonces nos regresamos cuando sentimos que perdemos el control entonces sabes cuáles son las decisiones volver a lo que creemos que es normal volver a lo que creemos que es normal a lo que es familiar él cuando dijo estoy perdiendo el control vuelvo a lo que soy familiar vuelvo a los aplausos vuelvo al reconocimiento del gran Naaman aunque en la noche aunque en la noche vea que estoy destrozado por dentro porque cada vez que sentimos que perdemos el control en lugar de rendirnos a Dios corremos el riesgo a regresar a lo que es familiar al pecado a lo que te estaba destruyendo para Naaman vivir en pecado era normal hasta que llegó alguien diferente hasta que llegó una mujer que le dijo si fuera a ver al profeta él cree que su vida es normal pero no es la vida que Dios tiene para él no sea que a lo que llamábamos normal para Dios no sea normal yo quiero ir a la normalidad del reino yo quiero ir a la normalidad de Dios a la normalidad que trae el Espíritu Santo a la normalidad de libertad en Dios lo normal para Dios no es una vida de apariencias tal vez para muchos dicen no, no, no yo prefiero seguir en esa vida de apariencia quiero oír los aplausos de la gente yo no quiero oír aplausos de la gente quiero oír el aplauso del cielo el aplauso del cielo